A la gente que nos acompaña esta noche, esta hermosa noche, nosotros encantados de presentarles el tema que sabemos que van a disfrutar, que lo disfrutan desde el corazón. Desde aquí de Maracaibo, nuestro corazón puesto en cada uno de esos rincones, donde hoy sabemos que nos acompañan cada zuliano, cada maracucho, sus familiares. Gracias por el cariño desde allá y todo el amor y todo el cariño del mundo desde acá, desde su orquesta, Carángano, desde el Zulia. Hoy con Alejandro Soto, el maestro José Luis García y los grandes músicos que nos acompañan. Va a ser que difícil. Qué difícil es entrar en tu mundo, descifrar en un segundo lo que siento por ti. En tu simpatía encuentro alegría, en tus ojos puedo ver la mirada segura de una gran amiga. Y al escuchar tu voz, me siento seguro de encontrar en ti un lindo refugio. Y cuando enredas tus manos en tus cabellos, creo que estoy en el mismo cielo. Es que te encuentro tan bella, que ni las mismas estrellas podrían ser tan lindas como tú. Hoy no sé vivir si no estás conmigo. Si no encuentro tu abrigo, yo me siento un morir. Va pasando el tiempo y no llega el momento de tenerte en mis brazos, estrecharnos tus cuerpos con pasión febril. Y al escuchar tu voz, me siento seguro de encontrar en ti un lindo refugio. Y cuando enredas tus manos en tus cabellos, creo que estoy en el mismo cielo. Es que te encuentro tan bella, que ni las mismas estrellas podrían ser tan lindas como tú. No quiero que me traeré tu mundo, necesito tu cuerpo. Ay, yo necesito mantenerte a mi lado y pa' siempre quererte. No quiero que me traer tu mundo, necesito tu cuerpo. Quiero enredarme poco a poco, lentamente en tus cabellos. No, 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 no. Dímelo al pueblo cabrero, hermano. Porque te amores yo siempre el corazón de caral. No quiero estar en tu mundo. Necesito tu cuerpo. Ay, divina ilusión, sintió el corazón al tenerte tan cerca. No quiero estar en tu mundo. Necesito tu cuerpo. Mira, ya tú sabes cómo soy, ven y dame tu calor. No ves que te necesito conmigo, aquí no me traeré. Necesito tu cuerpo. Ay, yo necesito el tenerte a mi lado y por siempre quererte. Yo quiero entrar en tu mundo Necesito tu cuerpo Ay, divina ilusión Siento el corazón Para tenerte tan cerca No, 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 no Necesito tu cuerpo Vente, mira, ya tú sabes cómo soy Ven y dame tu calor No ves que te necesito Conmigo Necesito tu cuerpo Qué difícil es Entrar en tu mundo Soy querido del mundo Todos los enamorados de esta noche Miami Orlando Newton OCTA, COSTAN Estoy aquí ,. Assoy Assoy Gracias por ver el video.